Música Tengo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da por favor No me queda más de un fugio que la fantasía No me queda más que ser, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedas Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente Sabes que te lo se siente, te espero en cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre Mantenería ya este mundo, me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que ser, que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras